Bueno, a ver, vamos a ir con estas runas con Senatu, en top, con dos cojones Me imagino que iré con TP No, no sé si me da tiempo con el Gato No, hombre, tiene 53 segundos Sí, sí, pues que si el Gato en todo se cambia el tiempo o algo así A ver, el equipo que tenemos es puta mierda Sinceramente, no sé qué coño del equipo os habéis pillado, pero gracias Os digo, no os troleis, please, si se pilla el otro, ¿verdad que ni son? Ay, Dios Lo sumo negra, Kali, va a jugar con Phantasma, Lade Hill Ay, Dios No me ha dado tiempo, en serio, tío En serio ¿Por qué tengo ni a Phantasma? Joder Me cago en la puta ¿Cómo me troleis? ¿Anda y que os follen? Esto va a salir muy mal Muy, muy mal, además me va a ganar en cara a full la otra Porque así no se va todo, pero bueno Yo me espero a un equipo más o menos normal, ¿no? En una mierda de equipo, en plan Ay, Dios Ay, Dios, que mierda de team, por favor Cago en la puta Bueno, vamos a hacer el saludo, yo que sé Es arte guapo, ¿qué pasa? Eh, están invadidos, están aquí Vale Es arte guapo, ¿qué pasa? A ver, aquí estamos con Senna top Va a salir mal porque ya tenemos un... Tenemos un Rakan AC Ya solo con eso y una Senna top Así que... Las probabilidades de ganar son bastante bajas Y más teniendo un Trin en top Joder Va a estar jodido Pero bueno, vamos a ver qué tal Vamos a poner... Quitar las marcas de esto Y las marcas de la R también Ahí está Uff, no muráis ahora, ¿eh? No, 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 no peleéis, no peleéis, no peleéis Si es invadid, dejadlo, dejadlo Ahí en el jungle tenía que venir al blue enemigo Están todos tocados, ¿eh? Ya, pero... Aún así no puedo hacer Si hubiera venido el juego no lo hacíamos a todos Están muy tocados En serio, tío, me voy a tirar todos los bases Ah, que vienen tres a vos Ah, no, es el juego ¿Qué hace el Trin, tío? ¿Qué hace, guapo? Si es que le ralentizo que flipas, tío Hijo de... Ah, tiene... Qué cabrón Ah, llegó a tener la cuya con lo del combo de Warico Pero bueno, está bien Mira, me va a matar, tío Ya verás No, jugar defensivo, si me entra, no muráis Todo bien Pues difícil, porque hay kit Es que no tengo oro, no me puedo ir No sé dónde está Lilia, ¿no? Le muevo por si acaso para no morir Voy a tirar tu aquí tienen kaiser si, si, le he dejado fuera de juego no tiene el flash lo que pasa es que Rakan y yo abajo pues bueno no tenemos daño yo con la Q si pero Rakan no va a hacer nada no se que coña hace el trinta este sinceramente está jugando super agresivo contra una senna no, 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 jugar defensivo, jugar bajo torre y ya está aunque os cueste farmear y esa mierda da igual lo reviento, salta lindo eh si bueno, no tiene mana no, bueno, o sea, gracias no, 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 lo mato yo, si tenía una galleta no se porque se ha metido tan a full me habrá visto sin mana y habrá dicho pues a por cena pues toma cena para ti nene vale, a ver Lilia me debería estar subiendo yo no se porque no me ha subido el jungle enemigo yo creo que era fritido de principio he estado aquí esperando por rato guay, perfecto que pierda el tiempo ahí que me fedee yo y ya está que me fedee, que me fedee también estoy tirando bridas por rato bien, encima con la build que me voy a pillar va a ser build hijo de puta al trindal lo voy a joder eso sí, para agitar con este personaje es puta mierda joder pero bueno por lo demás, bien encima me voy a pillar el puño de Jaurin tú yo creo hombre, estaría bien hostia ya me he perdido luego que coño me voy a pillar para ya me he perdido que se queda 3 HP ¿que ha quedado bajo torre? ¿que pasa? si es que ya estaba ya me he venido a gankear estaba solo la línea yo se le he ido a poner un ward y es que me han reventado no tenemos daño nada que eso lo sé si se que no tienes nada daño porque a ver es un puto Rakan ADC bueno pero quedad bajo torre y ya está intentar que nos pillen porque si no que mierda de partida jajaja yo es que no había visto que se había puesto a Rakan si no me quitaba solo si no yo lo bueno es que yo tengo la llama de verdugo vas a joder un poquito pero como quito tanto la EF madre mía tiene una vez de críticos forrados uuuh que mierda no le di es que llego a tener el Ignite está muerto tío es que hay bajo torre pero es que me da básicos igual voy a jugar aquí porque yo no puedo acercar nada tío me muero nada tío me muero tienes la torre ya nos han tirado una placa épico que mierda tío no te apayas ya gasta gasta la ult es que me quiero ir a la partida tío a la melea le ataba por culo digo a lo mejor se mueve para el lado una mierda me lleva una mierda de espalda como me da el asto me mete crítico en todo madre mía lo mato lo mato por cojones ahí no se podía mover estaba justo entre la espada y la pared entre la torre y la pared así que está escondido vega por ahí nada yo he ido a 0 al menos mal no voy eso está bien pero es que está jugando mal trina ya bueno todo tranqui a ver si puedo luego hacer algo yo ya no lo he jugado mal está por aquí escondido seguramente nada es imposible matarla ya he metido el combo entero que lo llevaba tío que juego con gente rando me sabe todo mal ahí está aquí está trina otra vez ahora sí que va a venir a arranquearme porque mira a mí es ah si no le pide misión nice yo voy con Lidia porque aquí se los viene no jugaré con trina mientras tanto es bueno o mal el trina bastante malo al menos este ah no tiene ulti coño yo creí que tenía la ulti si vas a recoger ahí almas si vas a recoger ahí almas si ay dios que bueno me encanta aquí si tengo que tener ya cuidado él ya tiene ulti ahora ya si que no ahora si que me puede llegar a tocar las bolas aunque tengo la W no pero por qué me está dando mientras estoy dentro de la W pero por qué me está dando mientras estoy dentro de la W te puede dar una W te puede dar una W esto es invencible no pero no Fede 0-5 pero no Fedeis tío jugar bajo torre ya está es que no tube a ver una W es que no 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 es que no es que no 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 Lo bueno es que el Trinda no se cura una mierda ahora que tengo una mierda esta Creo que le has atirado ulti Nosotros ya nos hemos cabrizado en Boltay ya muy bien Te comillas, pero es que el A y el Veigar no es el daño que tiene Tío, es que estoy debajo de la torre y ya me ha reventado No, no puedo hacer nada, nada me he tenido que haber herido A ver si me pillo esto, la botida son una puta asi que no Tengo un TP Increíble tu el Veigar Pero que me da tío debajo La matamos, la matamos La brava es una de oro, intento de oro Tengo Disney también RK Claro Le meto la ulti Buah que pena, que pena, que pena Fuck off Si he muerto creo Es que es que el Veigar es que es un daño increible, no puedo Me metes, me metes 200 con el meteorito el Veigar Cuidado Cuidado Mira lo que se ha quitado Joder tío, no hago nada tío Vete, 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 vete Tengo un montón Eh, algo me ha metido Que me voy a dar un flechazo de As A vener a la Kai'Sa No, yo tengo que ir tirando ya porque si no Para que saque la Kai'Sa A ver, puedo tirar el Resulti pero claro Esta se la llevo Vale, yo estoy tirando la torre Vale, yo estoy tirando la torre Nada, tienes que tirar ulti otra vez Me cago en la puta tío Nivel 10 o algo, puedo matarlo No se loco, se lo Siento si no estoy leyendo mucho el chat del directo, vale Pero siempre en acción Estoy aquí en medium gameplay Increíble el Veigar Increíble el Veigar Mira la Lilia, hola Pasa guapa Me he pirado esa No, no, me he quedado Esta trinda Ese no se lo hago Nunca se lo esperaba No esquiva nada, que malo es Madre mía Es que la W no se la espera nunca No se porque coño Oye, aquí sería un trindo así de malo Mierda la moto El Veigar sería así de malo porque madre mía 3-0 que vaya No, si esperate que Bambi tampoco es que sea muy buena A todo ese niño suerte ahí arriba A todo ese niño suerte ahí arriba Porque aquí abajo no ves como riendo Por favor Por favor déjame tranquilo Es que no puedo Ni farmear en la torre tío No puedo ni farmear en la torre Estar enfrentando la Kaito a 0-8 Ya estamos El Veigar, mira de vida Es algo como un combo Pero él le tiró la ulti a la otra Pero no sé a donde coño estaba Era muy muy bien Se está fedando también Y con Sena también Y Rakan va a 0-0 bien No debes No debes Sí No debes Le daré hasta el Manao que es increíble oye Tengo 5 segundos juntos Yo tengo 20 Si querías puedo muchear por ellos No puedo hacer nada Uff, lo he matado Lo matamos Buenísima Vale, bien, tomas eso Gracias a ti no por tu ultimo que si me hubiera meto a racar Nada, loco Si, ya te empieza Que ha venido Kai'Sa Que ha venido Kai'Sa Se lo ha subido todo A ver, pero porque es que va 9-1 No, no, no te voy a decir nada, hermano A nada, eh, la Kai'Sa Ay no, Kai'Sa Me esta reventado, que flipa Va 9-1 Y camino al infrito infinito Que era el BOT, que bien Algo más, por favor Es que lo sabía, tío Nooo Fuuuck A ver, eh, bueno Es que tengo que ir a to' porque he estado pujando a este Si no te... No, pero, no te adelantes, tío Piensa que tú eres la que menos aguanta aquí Bueno, no sé de como soy vivo Soy más muerto que vivo ahora mismo Ya puedes correr Ya, hombre, que si puedo correr Madre mía Es que había ido para ayudar con el heraldo Porque si no Ah, que sigue vivo Vale, ya esta Hasta luego Flash water Que sigue vivo el heraldo, tío Me cago en todo, eh Es que me deja parmear Tengo TP, tengo TP Tengo TP, si ponéis un wall Va Te lo pongo, te lo pongo Ahí está Pero, me la habéis puesto a tomar por culo Cuando he podido, es que si no Vale, no hace falta el wall Vale Eh, ahí está, Pati, te voy a tomar por culo Cuidado con Kai'Sa Cuidado con Kai'Sa que os hace a vosotros, eh Hombre, que se le ha tirado ulti, eh Vale, ya está Vale, yi, yi Madre mía Madre mía Madre mía Es lo bueno Es lo bueno Es lo bueno aquí Estoy nervioso Se irá El trinidad está hasta los huevos Si, yo creo que sí Está un poco hasta la polla de mí Va a 0-4 Yo creo que es un poquito así Es normal Es un campeón que yo Y es el que yo muerto cuatro veces al principio Creo que le di ahí Claro, pero la build que lleva ya la está reventando Ya ves Es que encima me pilla una build para joderla a la bestia, tío Si, si, mira la idea que te cura Joder A ver si tú deseas que vamos a perder Eso A ver, tú espérate Espérate porque la partida va La Kai'Sa va a 10-2 Yo ahí lo dejo, ¿no? Mi miedo me da Tranquilo Contigo yo tiro ulti Te culo y la reviento Y yo todavía no me he subido a la ulti Se han de intentar hacer el heraldo ahora mismo Como aseguro Quieren terminar rápido Porque han tirado el heraldo en game board Super rápido Es ese todo el mundo, eh Vale, vale Mira la trina está aquí Nada que mal Es que este mundo está pesado, eh Así Hijo de Bueno, al menos no se han hecho el final el heraldo Holy Shet Que putas, que putas, que putas Uff, fuck Te va a ver Uff, te vas a morir, que pena Cierra cara de oído A ver, salgo en 13 segundos y tengo TP Si guardeas bien a Momo No tienes guard normales Ah, tienes el guard... No tienes lente del oráculo, LOL Pero no guardes ahí, cabrón No, ya no, a ver Es que necesito visión, si no A ver, venga, voy Vamos Está aquí la Lilia esta, de los huevos Venid para acá, venid para acá Venid para acá Voy a ver si yo tengo ulti No me jodas que se ha vuelto a escapar Taquías Vas para allá, vas para allá creo ¿Ves? Sabía que... Estaba aquí haciéndose el sapo Seguro es tan tonta como para eso ¿Han cogido el Heraldo? Mmm... Si, la han cogido 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 Si, si, si son los dos juntos Le doy con la ulti Joder La voy a mirar anda No, no No No, no No, no No tengo la ultia, me voy de full tank ademas si la paralizas o algo le meto yo la mía tambien al veigar, al veigar tambien negro he pesado WQ te hago tranqui como no lo se buenisimas a chuparla no se ni como le daba, la del pixel justo buena buena tengo que romper esta ya cuidado, lo que vete para atras ahhh estoy tankando yo el drake el drake bueno no esta muy muy, eso no me gusta pero Lidia esta muerta tambien el drake es nuestro ah que aun no salio coño un mago lo he hecho crei que ya estaba lo que ve que te cuero un poco lo que ve que te cuero un poco a mi dejadmelo red esto a momo el proximo red dejadmelo cari le di por que coño oral el han viene veigar le di toma a ol la que le han metido con la ulti fíjate ahi a tope a la Chupar Yo ya me subí a la ulti, lo voy a gozar que no vea Voy a top Bueno, a la Lilia se lo hemos explicado Madre mía Yo voy a pulsar top Yo creo que puedo matar la verdad Puedo ver, puedo ver Estás teniendo aquí, eh Me ha pillado, voy a tomar por el caño de fuego rápido Vas a pan, echarnos unas risas No, pero no peleéis, no peleéis Ahora lo que tendríais que estar haciendo es pulsar bot y cosas así Ah, tío, tiene que haberle metido la ulti O sea, a ver que le meto ulti Tengo la ulti, eh Estas capas a poca vida, güey Están por aquí, ya los dos a poca vida Pues vale, pues guay Pues ok ¿Qué cojones, tío? Pues vale Es que, joder Le he dado pero bien aquí Se habla de la Lilia porque no estaban alineados Que si no le vas a la Lilia también Sí, pues eh Pero es que justo así ha sido vera Trin de gigante de que va que tú Le voy a robar, bro La Mumu es muy buena, eh La Mumu Bueno, es... Wow, casi, eh Viene cae, viene cae Uy, 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 uy Voy para allá ahora Voy para allá Tengo ulti Ya estoy yendo, eh Estoy yendo, estoy yendo Ah Ya voy Voy, voy por la espalda Vaya, le he matado si quiere Vaya Vaya Me ha tirado la ulti en plan Zona de fe Zona de fe Triple kill Jajaja Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Yo estoy haciendo cosas Y supo, no sé cómo meto tanto Colacuda, tío Uy, le voy a dar Un profil ¿Ves? Al tinto lo revienta, ¿no? Sí Sí, sí Ahora Ahora no me jodas lo tenia todo calculado que laker no no la tengo que laker cuando se la cabe se ha quedado nada te la quieres riar tengo la ulti ahora ay que mierda creí que las tuneabas con tu ulti no la tenias peigar a nada pues nada esta la de la beta lo hubo pero bueno uuuu toma el por culo joder macho me cago en la puta no la tenia listo asi que vamos jajajaja pium 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 no la tenia no la tenia no la tenia no la tenia esto que acabo de hacer no se va con su jugana pero sabia que las gilipollas se iban a quedar ahi y entonces pues se la echo me quieres dejar de robar el fan son la pirata vale 180 minions a ver si llego a 200 es dejarme el red joder me viene a por mi vista voy 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 yo estoy lleno no hay tiempo para tirar antes ah lo siento es culpa mía ojo espérate aquí tengo la ulti si veo que eso te salvo a ver si oye 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 vamos al drake tuve al drake veis de exploración vamos de exploración yo a ver si me encuentro a lilia o algo yo voy a yo voy a seguir farmeando necesito de cientos de farm tío oye ya casi voy 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 ya o la kaisa por ahi ya por ahi ya unos 5 segundos ulti que zorra eh tenia flash tenia flash pero digo ah paso de gastarla a tirar a la bomba le he visto le he visto ah me quedan 6 minions 6 fucking 6 minions no se joder lo unico que hago es tirar una q 2 minions me quedan suponemos que como mete tanto eh mata chese tranqui vao venga el caso cárcel que has tirado eh vale a guardia chese pues lo que meto macho a d va tio a ver si se mueve pa allo hola Trinda jajajaja el pobre Trinda tío esta a la mierda la ha matado el gato este hermanada tío ya 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 la veo ok Sao, esta para canta si ahora ya habla esto amigo tiro esto porque si ya joder tío deja de robarme la skin loco que una puta ha sido otro ataque he tirado la redención no se porque la ha matado ves lo haces a poste hijo de puta yo te juro que este no tiene la culpa a ayudar cabrón esta nada de bien tenia un ward tío ah yo me voy a meter ahí porque yo voy a tirar la culpa para no matarlo y nada jajajajaja jajajajaja madre mía tío jajajajaja madre mía jajajajajaja jajajajajaja esta partida la sube pero porque ha sido más de troll tío esta partida ha sido vastisima que vamos a perder decía la puta cena del Trinda también es que eres gilipollas pero bueno da igual yo lo subo no matarlo pero bueno